Las Fuerzas Armadas de Israel han anunciado que han llevado a cabo una operación aérea a gran escala contra los hutíes de Yemen a unos 1.800 kilómetros de las fronteras israelíes, como han resaltado en un comunicado. Decenas de aviones de combate israelíes con el apoyo de aviones de reabastecimiento y de espionaje han atacado objetivos militares del régimen terrorista hutí en las regiones de Rashisa y de Hodeya, como han explicado. En concreto, han atacado centrales eléctricas y un puerto marítimo que se utiliza para importar petróleo, como se explica en el comunicado. Además, aseguran que es en respuesta a los ataques del régimen hutí contra el Estado de Israel después del lanzamiento de varios proyectiles de largo alcance desde el territorio del Yemen hacia Israel. Además, las fuerzas de defensa, como afirman en el comunicado, están decididas a seguir actuando contra cualquiera que represente una amenaza para los ciudadanos de Israel. Gracias por ver el video.